Y volvió el ingeniero del flow Harry Castillo Quiero ver como el nevo Y eso es para poner a prueba todo tu movimiento Muévelo, 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 mamili Muévelo, 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 mamili Muévelo, 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 mamili Muévelo, 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 mami Muévelo, muévelo, mami Muévelo, muévelo, mami Y es que como tú te mueves no se mueve nadie Dime si tú sabes chocolate Dime si tú sabes amantecao Pero a mí no me importa Solo me fascina cuando tú me bailas de lao Mami, mueve bien la cinturita Yo quisiera bailar apretao Pero a mí me fascina cuando tú me bailas, mamita Y lo mueves de lao Yo quisiera besarte en el cuello Pero sí me lo mueves de lao Si lo agarras despacio, mamita Te juro que empiezo a quedar amañao Muévelo, 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 mamili Muévelo, 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 mami Muévelo, 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 mami Muévelo, muévelo, mami Muévelo, muévelo, ma Ven para acá pa' ponerte a sudar Muévelo, muévelo, ma Ven para acá pa' ponerte a sudar Muévelo, muévelo, ma Ven para acá pa' ponerte a sudar Darte trap, darte trap, 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 trap Pégate, 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 ja Pégate, 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 ma Pégate, 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 ja Volve lotita, llena que me la tire de papi, pero soy el que a ti te excita Si me besa enseguida coge posición y después mueve la cinturita Y después yo te agarro de lao, y empiezo a bailar apretao Me dice papito no te muevas que yo te agarro y te dejo desmayao Pero a mi no me importa, solo me fascina cuando tu me bailas de lao Pégate, 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 pégate Muevelo, 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 mami, ni muevelo, muevelo, mami, ni muevelo Muévelo, muevelo, muevelo, mami, muévelo, muevelo, mami, muévelo, muevelo, mami, muévelo, muevelo, ma, darte tra, 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 Y es que como tu te mueves no se mueve nadie Muévelo, muévelo, muévelo y darte tra 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 Muévelo, muévelo, muévelo y darte tra 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 Muévelo, 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 muévelo Estamos poniendo a prueba tu movimiento Garry Castillo Venezuela Tú sabes que nosotros venimos comandando el flow desde el año 2000 Este es el alto nivel Con el muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo